Buenos días, muy buenos días a todos, buenos días, vamos a dar inicio a esta celebración del Día de la Comunidad, les pediríamos a todos los alumnos, a todos los trabajadores que se acercaran, vamos a dar inicio a esta celebración, por favor les pedimos unos minutos de atención, el rector nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias al doctor Mauricio Sales, secretario de la Unidad Cojimalpa, bueno, antes que nada quiero decirles que estoy muy complacido por la oportunidad de tener esta tercera edición de nuestro Día de la Comunidad, un poquito de historia haría yo antes de empezar, que es el 6 de enero de 2014 tomamos posesión de este espacio, algunos de ustedes ya estaban, otros no, pero ese 6 de enero fue el primer día, digamos prácticamente, que tuvimos juntos en nuestra sede definitiva. Ese día teníamos algunas condiciones adversas, pero bueno, las hemos ido superando supongo y si bien hay mucho trabajo que hacer, también estamos enfocados en el. Voy a ser breve, les pido que tengamos este momento juntos de atención para que podamos después proceder a lo que sigue, solamente voy a dar un mensaje, en primer lugar pues de agradecimiento a todos los organizadores de este evento, al doctor Mauricio Sales, a los directores de división que estuvieron presentes con nosotros, a los jefes de departamento, coordinadores de licenciatura y de posgrado y a los integrantes de la comisión, de las diferentes comisiones que hemos organizado aquí en la unidad y a cada uno de los presentes. Agradezco mucho la presencia de todos y les reitero que este es un evento que estamos realizando ya el tercer día de clases de cada trimestre de invierno para conmemorar aquello que mencionábamos. Quiero decir que una comunidad, nosotros somos una comunidad y una comunidad, nosotros siempre hemos dicho que debe tener seis grandes atributos. En primer lugar debe tener propósito, nosotros tenemos un propósito muy importante que es la formación en principio de todos ustedes, así como la generación de conocimiento y la difusión de la cultura. Un segundo punto es que la comunidad debe ser abierta, abierta a todos los diferentes formas, sabores, preferencias que tenga la comunidad. Una comunidad también debe ser justa, entonces debemos tener equidad y debemos basarnos, en los preceptos de una legislación que tenemos y de una serie de reglamentos que debemos respetar. También debe ser disciplinada, debemos trabajar todos los días para lograr una serie de objetivos y de metas que nos planteamos. También debe ser una comunidad, debe ser preocupada. Nosotros creo que somos preocupados, nos preocupamos por una serie de cosas que tienen que ver con el futuro y trabajamos a partir de eso. Y finalmente una comunidad debe ser celebrativa, debe celebrar. Nosotros estamos celebrando en este momento, celebrando que existimos, celebrando que vamos para adelante, celebrando que crecemos, vamos a crecer, hemos crecido. Hemos crecido en los últimos años desde 2013 para acá, hemos crecido en más de mil alumnos. Entonces bueno, es muy importante también esto. Entonces como muchos de ustedes recordarán, este fue el inicio de nuestro trabajo aquí. Y afortunadamente muchos de ustedes ya empezaron sus estudios en este espacio. En aquel momento conformamos una comisión, que era la Comisión de Integración de la Comunidad justamente. Voy a mencionar a los miembros de esta comisión, los doctores Mariana Peinbert, Mario Barbosa, André Dorcé, Jesús Octavio Elizondo, Luis Franco, Jorge Galindo. Ellos participaron de una manera muy importante en la definición de hacia dónde deberíamos dirigirnos como comunidad y cómo ellos formularon una lista de aspectos que debiéramos de considerar y que se han respetado. Aprovechemos la oportunidad que nos brinda este encuentro para intercambiar opiniones, para platicar, para tener inquietudes, para plantear logros y socializar de manera amena y armónica en esta mañana al calor del chocolate que preparó el personal del comedor, a quien agradezco profundamente y reconozco su trabajo. Muchas gracias a todos por asistir y atender nuestra recomendación. de traer, entre otras cosas, este termo, algunos de los que ya tienen este, les agradecemos que lo hayan traído porque justamente es parte de lo que nosotros decimos cuando hablamos de ser preocupados, somos preocupados por el ambiente. No usamos ningún tipo de instrumentos o de dispositivos que tengan este potencial daño ambiental. Entonces, gracias por esto y en el marco de esta celebración vamos también a hacer la premiación del concurso de calaveras 2016. Vamos a hacer entrega por primera vez de una chamarra también distintiva que en lo sucesivo vamos a regalar como reconocimiento a los miembros de la comunidad que tengan una participación destacada en las distintas actividades académicas y culturales. Entonces, en este momento voy a nombrar a los miembros del jurado de este concurso de calaveras que hicimos en noviembre del año pasado. Del personal académico, los doctores Marco Millán Campuzano, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, la doctora Mariana Peinbert Torres, de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, la doctora Fernanda Vázquez Vela, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como alumnos, el señor Bernardo Hernández Cruz, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, la señorita Karina Martínez Velasco, de CNI, la señorita Nancy Carolina García Toledo, de CSH, así como nuestro responsable del Centro de Escritura y Argumentación, el maestro Gilmar Ayala Meneses. Entonces, con base en esto, lo que quiero comentar ahora es que vamos a premiar justamente a la persona que ganó este concurso de calaveras, que es la señora Elodia Contreras Pastrana, para quien pido un aplauso y seguramente que va a estar por acá. Tuvimos una participación que va a ir creciendo, pero tuvimos ya una serie de propuestas, de textos en relación con las calaveras del 2 de noviembre. Entonces, muchas felicidades a Elodia y es muy importante que sepan que vamos a llevar un registro de la asistencia a los diferentes eventos que vamos organizando, culturales, de convivencia, etc., para que al final del trimestre se entregue una chamarra a los 15 miembros de la comunidad que haya concurrido al mayor número de eventos. Esto va a ser algo distintivo de la gente que participe de manera más constante en estos eventos. Los invito pues a que juntos continuemos realizando nuestro mejor esfuerzo en favor de la construcción de una comunidad coajimalpa sólida, que sea referente por la calidad de su quehacer académico y docente y que engrandezca esta alternativa pública de educación superior ubicada en el poniente de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Les vamos a enseñar la chamarra y bueno, como dijo el doctor Peñalosa, esta chamarra la van a tener los miembros de la comunidad que asisten a las actividades tanto culturales como académicas. Se va a llevar un registro en todas las actividades, así que alumnos, si quieren una chamarra, al final del trimestre en la sección de actividades culturales se las vamos a entregar. Y bueno, vamos a proceder en el chocolate, pueden hacer siete filas o bueno, estar ahí para tomar con su termo, todos los chicos que traen termo y pueden tomar un pan de dulce para que todos podamos compartir. Muchas gracias.